Hola, soy Nuria García y soy directora de la plataforma de difusión cultural Veo Arte en Todas Partes. Yo creo que sí, porque actualmente las redes sociales son uno de los principales foros de encuentro donde la gente puede hablar de cualquier tema. Entonces, si nos interesa que el arte llene a la gente, el arte tiene que estar en las redes. La verdad es que yo no me considero quien como para decir, existe una fórmula mágica. Creo que un blog es una plataforma ideal para hacer un montón de iniciativas y desarrollar muchas cosas que van más allá de simplemente una bitácora. De hecho, yo creo que existieron antes que las propias bitácoras los blogs educativos en los que los profesores podían empezar con sus alumnos a generar determinadas dinámicas. Me refiero en el arte, claro, evidentemente. Desde luego a alguien que le gusta el arte. Mi objetivo principalmente es localizar a esa gente que le gusta el arte y que inicialmente no lo sabía, por así decirlo. Yo considero que vivimos en arte, pero pasamos por el mundo sin darnos cuenta de lo que nos rodea.